Música Los mensajes en redes sociales y correos electrónicos Falsos delincuentes informáticos continúan tratando de captar de manera ilegal datos personales Las empresas y entidades involucradas coinciden en sugerir no confiar en información que no proceda de los canales oficiales Si le ha llegado, se encuentra un mensaje con un link a una página donde le aseguran que Terpel estaría ofreciendo combustibles gratis debido a que la empresa no cuenta con espacio donde almacenarlo. Tenga en cuenta que esto es falso En un reciente trino, la empresa indicó que se trata de un fraude en el que las personas buscan obtener información personal de usuarios y solicita no entregar datos a personas inescrupulosas y confiar exclusivamente en información que proceda de los canales oficiales de la empresa Si usted está recibiendo correos por parte del Ministerio de Salud donde le informan que ha sido citado para una prueba obligatoria del COVID-19 con un archivo adjunto y además le aseguran que de no asistir tendría consecuencias muy graves le contamos que esto es falso Con este correo, que además tiene el logo del Ministerio, pretenden dañar los equipos, robar información financiera y cuentas electrónicas Por eso en su cuenta de Twitter la entidad desmintió esta información para que no hayan víctimas de delincuentes informáticos y confirman que ellos no agendan citas para pruebas del COVID-19 No caiga, no comparta y no viralice las noticias falsas